Es mi respuesta a los discursos de odio que escuchamos en España. O sea, es a favor de la solidaridad absoluta, de la empatía profunda, de verdad. Y tenemos muchos casos en los que ayudar a la gente. Quiero decir, el discurso que está habiendo en Europa contra la inmigración, o sea, contra niños no acompañados, o sea, también, vamos, como dice el otro día, o sea, a mí me parece grotesco, o sea, que se les esté calificando como si fueran delincuentes, como si fueran invasores, o sea, pedir que la Armada vaya a las fronteras. Entonces, no lo hice con esa intención, pero en el momento que ya está la película rulando por sí misma, y ya se depende de mí, creo que sí, creo que es una respuesta a todo eso tan negativo, y que hay una España grande en la que yo me siento integrado, que no está por la labor de esos discursos. Y debería incluso haber una penalización, una vez que ya que los bulos se averigüen, se controlen, se sepa todo, se sepa que son mentiras, deberían tener alguna penalización, porque están crispando de un modo insoportable la sociedad en la que vivimos, y no nos lo merecemos nosotros, ni tú, ni yo, ni María. Me han hablado, lo que pasa es que estaban en pleno triterío también a mi alrededor y no las he entendido nada, porque estaban Hilda y estaban... ¿Dónde estaban? ¡Oh! ¡Qué bueno! Y están absolutamente entusiasmadas. Es una película que en el ejercicio, y como todas, la he dirigido del mismo modo, como una película del deseo más, pero la verdad es que la potencia que han adquirido los dos personajes hechos por ellas era un verdadero espectáculo para el equipo verlas rodar. Yo hubo un momento, que me da un poco a burgo, que es miñoño por mi parte, pero la segunda vez en que Tilda está viendo dublineses y empieza a hablar con... doblar con la voz del marido de Jessica Houston, nieva sobre... y niebla sobre los vivos y sobre los muertos, me tuve que ir al lavabo a llorar, porque estaba... Era muy, muy emocionante verlas a las dos, porque son dos fieras, y no he tenido ningún problema, y después tampoco el inglés ha sido un problema. Yo seguiré haciendo películas. Te digo más, seguiré incluso, aunque sean muy hermanas, yo creo que seguiré haciendo más. O sea, si llega un momento en que digo, no tengo más ideas, no tengo... No se me ocurre. Pero la necesidad de hacer cine va a ser el mismo, y me temo, tú a lo mejor me lo recordarás, en decirme lo por no ser tan cruel, que incluso aunque las películas no sean ya tan buenas. ¡Gracias!